Dejarme salir, ya no puedo más, si acabo de estudiar, yo quiero vivir. No tengo cerveza, estoy perdiendo la cabeza, no sé qué día es, ni siquiera mes al mes. Quiero ir a la playa y poco importa con quién vaya, volver a la montaña, dormir en tienda de campaña. Incluso he hecho de menos ir en el ascensor, con el vecino hablando de si hace sol. O lluvia que más da es por darle conversación y reír cuando no sé qué pregunto. Cansada de dejar pa' mañana lucharme, cansada del pijama de tirarme en la cama. Con la excusa de leer, ya no quiero ni tender. Se me acabaron las recetas de cocina. La energía influye en ser positiva, ya no tengo voluntad para hacer deporte online. A la cuarentena le quiero decir, bye bye.